Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo capítulo de Face Remake, chicos, serie que nos está atrapando. Bueno, el tercer capítulo, estamos aquí en la puerta de la morgue. Venga, vamos a continuar, a ver que nos encontramos aquí. Madre mía. Vale. Atentos, ¿eh? Esto empieza bien, ¿eh? Genial. Mira, el condenado, y se va todavía. Fuera. Vale. Esto me da que me lo voy a tener que llevar. Así que vente para acá. Colóco la ahí. Vale. Y tú, no te vayas sin dejarme algo, por lo menos, ya que me has dado un viaje. Un ascensor, ¿no? Vale. Empezamos. ¿Cómo? ¿Cómo vamos? Vale. 67 disparos. Vale, ya he oído unidos por ahí, o sea que... Oxígeno. Completo. Vale. Aquí tenemos que encontrar al capitán, ¿no? Que recuerdo que en el original se había transformado en un bicharraco increíble. Joder. Fijaos, ¿eh? Las pulsaciones del corazón de Isaac. Se oyen, ¿eh? Cuando hay algún susto o algo. Que a nivel sonoro el juego es brutal, ¿eh? Es brutal. Vale. Se ha abierto eso. Y hay créditos. A ver. ¿Esto qué es? Estabilización. Bien. Vale. Vale. El capitán está ahí dentro. Por lo menos en el original estaba ahí dentro. Vale. Mira. Tenemos aquí esto que nos va a venir de pernas. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Y antes de hacer nada, vamos a revisar todo bien. Más créditos. Vale. Creo que por ahí no hay nada. Esto es un registro textual. Texto, vamos. Como siempre hacemos. Dejo el texto, ¿vale? Lo paso en el... Sin embargo, para que pauséis vídeo. Si lo queréis leer. Y listo. Venga. Vale. Aquí me dice que necesito... Nivel 1. Seguridad nivel 1. Carga de impulsos. Por si acaso. Por si acaso. Que no me fío de nada. Aquí me la van a liar. Segurísimo. Segurísimo. A ver. No, 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 no. No, ahí Muévete, muévete Ahí está, bien ¿Hemos recargado? Vale El tema es el suelo, ¿no? Vale, pero ahora está El bicharraco ese Que está levantando todos los cadáveres Genial, genial, tío Me cago en... Ya vienen, ¿no? Hostia, ¿y ese salto, tío? Joder, la madre que le parió ¿Dónde está el puñetero bicho ese Que es como un pez maldado? ¿Dónde está el condenado? No lo veo Ahí No, eso es un resto de algo Que no sé qué demonios es ¿Qué cojones es eso? Pero bueno Puñetas, hombre Hacer puñetas Joder Vale A ver, hay algo para coger Porque me he quedado sin munición De la cortadora Claro, me he puesto a disparar Como si no hubiera mañana No tengo munición De la cortadora De plan Nada más que 11 tiros Oh Oh Eso que es Al derriendo del capitán Bien Esta es la pieza Que me invitaba, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Tienes el DRI del capitán? Joder Transmitiendo códigos Lo he visto, Hammond Uno que volaba Ha convertido el cuerpo del capitán En una de esas cosas Creo que eso le pasó a H Dios Quizá haya algo En el ordenador del centro de mando ¿Dónde está Daniel Cuando la necesitamos? Regresa al control de seguridad Allí estarás a salvo Voy a elevar tu nivel de autorización Bien Joder Bien Vale, ya puedo entrar Puedo entrar ya En las puertas de nivel 1 ¿Vale? Bueno El objetivo principal Sigue siendo Bueno Sigue siendo El ir a la estación de seguridad Pero tengo aquí Máteros científicos Y sigue el holograma de Nikon Trasterar objetivo Vale, vamos a hacer esta De nivel 1 Bien A ver Por aquí puedo entrar Vamos a ver el mapa Que nos dice A ver Cambiar planta Cambiar misión A ver Ahí hay una puerta A nivel 3 Vale Bueno Vamos a abrir aquí primero Autorización confirmada Vale Y esto me lleva Es un ascensor ¿No? Vale A ver Lo primero De vida como voy Vale Y antes de llegar aquí Vi varias puertas O taquillas Me parece de nivel 1 Vale ¿Qué hago? Vuelvo atrás Intento recogerlas Porque voy canino De munición Venga Vamos a hacer Una pequeña aplonación Bueno Esto no lo necesito Vale A ver A ver No me llevan Montacartas ¿Qué ha pasado ahora Tío? ¿En serio? Isaac Estoy aquí ¿Qué coño está pasando? Según el ordenador Los motores de Nishimura Están desconectados Vamos en órbita descendente Hacia AY7 Dios mío Debo llegar a ingeniería No hay tiempo La estación de Monorail Está desconectada A menos que Aquí Regresa a la cubierta de vuelo Te guiaré desde allí Si el informe de daños Es correcto Hay un atajo A ingeniería Necesito ver el papá A ver Esas taquillas Vale Ahí tengo una de nivel 2 Pero voy a taquillas De nivel 1 Tío Como pasa Como tenga que rehacer todo Aquí está Vale Esa era La de nivel 1 Esto de aquí Vale Y yo estoy Ahí en el ascenso No estamos muy lejos Vale Ahora espero que no me salgan enemigos Aquí Lo que me ha faltado ya O si corriendo Por si acaso Por cierto ¿Cuánto? ¿Cuánto llevo de? Pues Solo llevo una recarga Nada más No quiero enemigos No me jodáis Que no tengo para defenderme No me jodáis Mira Estabilización Esto me viene de perlas Vale Vale Es la taquilla Que yo decía A ver Mapa Vale Por esta puerta A la izquierda ¿He dejado? Sí Y aquí al fondo ¿Dónde era Tío? A ver Ah Que lo tengo cerrado No puedo entrar Por aquí Tío Tengo que dar Todo el rodeo Vale Ya hacía yo Ahí parece que había algo ¿No? A ver He visto como un reflejo Vale Hay una luz verde Pero no No creo que sea nada Eh No me jodáis No me jodáis Vale Tengo que entrar por aquí Me parece que es por aquí Eh No ¿Cómo entro ahí? Si no puedo Tío Detrás de mí Tengo un bloqueo Y no puedo quitar Todos los cacharros Tío Fu No Que venga el enchufo Vale Está tranquilo ¿No? Sí A ver Vale Todo recto A la izquierda Por aquí Monta cargas A ver Sí, sí Monta cargas Me dice Vamos a ver Dónde nos lleva esto Estamos explorando Un poquito aquí Chavales A ver Vale Vale Me he abierto esta puerta Sigue el otro drama De licor No Me manda para arriba Esto no va ya Esto no va a ningún sitio Tío Esto no va a ningún sitio Esto lo ha salado a cosillas He vuelto a salir Al mismo sitio Esta es donde me salió El capitán Claro La puerta de nivel 1 Era esa Pues me dejé unas taquillas Pero claro Ahora como para encontrarlo Quiero hacer las misiones A secundaria de Nicol A ver qué A ver qué nos da A ver Por dónde nos lleva En el programa de Nicol Estaba en esta habitación ¿Vale? Pero lo activé ¿De dónde? Que yo no me acuerdo A ver Hay que activarlo Esto Pero el programa médico Vale Bucle y transmisión al personal Nicol Brennan Oficial médico superior La cubierta médica está atestada Necesitamos ayuda Miremos sus heridas No gestionaremos tantos traumatismos Y la tripulación de mando No nos dice qué pasa Convulsión No sé si hay fenómeno Arbital Fue por aquí A ver A lo mejor tengo que usar el disyuntor ¿Vale? Espera ¿Dónde está la electricidad? O sea, la energía El motor Vamos Vale A ver qué me dice Lucha Luces Y no puedo abrir nada Vale El aerograma de Nicol fue para allá Pero ¿Para dónde? Vamos a abrir aquí Espera Ay Ella fue por aquí Venga ¿Vienes o no? Bueno, tal caso Ella fue por aquí Sí que lo lograba Vale Lo abrimos Vale Lo graba de Nicol Fue aquí Registro médico Doctora Nicol Brennan Al diablo las paranoias He reacondicionado esta sala Para celebrar sesiones Sin la interferencia De los uniólogos Ahora es el único lugar Donde me siento segura Tras el ataque de ayer He recuperado una extremidad Genéticamente El tejido es humano Aunque presenta Extrañas mutaciones Pero solo es una muestra No basta para desarrollar una cuda Necesito Un momento ¿Dónde estaba aquel informe de ingeniería? Aquí Los ingenieros sacaron algo de la maquinaria Extremidades ausentes Torso intacto Vale Hora de una autopsia de verdad Metido de científicos Vale Esta ya me la he dado por Por concluida Muy bien Objetivo inactivo En ingeniería Debería ir a comprobarlo Vale Pero no me deja Porque no tengo todavía La ubicación de autopsia Es en ingeniería Vale Es que yo creo que no he bloqueado Ese nivel Por eso no me deja volver A ver Clínica Seguridad Cubierta de ingeniería Es que no he llegado todavía Vale Esto es la cubierta médica Tengo que llevar la cubierta de ingeniería Vale Cambiar planta Cubierta de vuelo Cubierta de vuelo Claro No la tengo desbloqueada Bueno Pues hemos hecho una parte De esa misión secundaria Venga Vámonos de aquí Y ahora vamos a centrarnos Segundas misiones Ahí Objetivo en rastreo Venga ¿Para dónde nos lleva? Para allá Vámonos de aquí Por ahí Venga ¿Eh? ¿Eso qué es? Ah, mira Tengo aquí para abrir Genial Autorización confirmada Vale Aquí puedo recoger esto Autorización confirmada Un lobito Muy bien Más cosas Ahí dentro ¿Qué hay? Estación de seguridad Es por aquí, ¿verdad? Sí Vale Vamos por ahí Voy a seguir mirando por aquí A ver No sé qué demonios es eso Bueno No quiero ni saberlo Vale Nada por aquí No hay nada más interesante Un trozo de cadáver aquí Pero no tiene nada Vámonos A ver Vale Aquí fue donde puse El explosivo Vale Aquí Nada para coger Estaba todo cogido Vale Mira la tienda La tienda La tienda La tienda Que tengo cositas para vender Vale En el inventario Tengo para vender esto Mucho en el conductor de oro Vale Y esto Ah, pero esto hay que hacerlo En la mejora de cortadora Vale Es el banco No es la tienda Vale Mira De esto voy a vender uno Vale Y voy a comprar Un nodo de energía Vale Y voy a comprar algo De munición de la cortadora Que no tengo nada Tío Vale Y me queda así Vale Es que tengo un montón De munición Es que me dan más munición Del fusil Que de otra cosa Para donde tengo que continuar Por esta puerta La plataforma Del hangar Idóneo Para que me sorprenda Tío Vale Vale Aquí había Uno de estos Que mejora ¿No había un banco? Me suena que había un Bloque anulado Vale Me tengo que meter aquí Plataforma del hangar Eh Aquí Cubierta médica Cubierta de vuelo Control de monorraíl A ver cómo vamos Vale Qué rápido Vale Enemigos Nada Hay una tienda Es por allí ¿No? Y esto es A la cubierta médica A ver Mira más Un momentito Abre A ver Qué es lo que hay Mira Un banco Genial Y para guardar Vamos a ver Que le salga mejor A la cortadora Cortada plama Gráfico de mejoras Ampliado Ahora hay una nueva habilidad Especial Accesible Vale Eh A ver ¿Cuántos nodos tengo? Cinco Mira Le vamos a meter Este de daño Bien Y le vamos a meter Este de recarga Y otro más de daño Ahí está Vale Vale Me quedan dos Que van para el traje Eh RG era Hemos dicho Energía de estabilización Bien Y salud Venga Perfecto Muy bien Perfectísimo Sigamos Por esa puerta A la sala de vuelo A ver Aquí Que me he mirado No sé que haya algo No hay nada ¿No? Cuando nos salgan Esos bichos Que parecen Los pez mantas Como lo llamo yo Hay que eliminarlos Echando leches Eh Unos cabronazos Atentos Un baño Voy a entrar Porque puede haber Otra cosa Para que Joder A ver si es que Ya entré En este baño Si Porque como tenía Que El objetivo De la misión Era volver A la plataforma Aquí ya entré Vale Sala de vuelo Vale Eso es cuando El bicho Acaba con Nuestro compañero Che Vale Aquí había algo Por coger Yo creo que no ¿No? Ahí no había nada Allí tampoco A la plataforma Del hangar Vámonos Vale Nada por ahí El informe de daños Indica que hay Un montacargas Averiado Tras las puertas Del hangar Las voy a abrir Entrando en Gravedad Cero Vale Puse tus propulsores Pero puedes bajar A ingeniería Por el hueco Del ascensor Parece que hay cosas Que puedo coger ¿Eh? Bien 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 amigos ¿Eh? Que los estoy oyendo Voy a subir Arriba del todo Y de aquí Tengo una visión A ver ¿Dónde están Los sinvergüenzas estos? ¿Dónde estáis? A ver A ver A ver Hay cositas Para coger Hay que explorar bien Esto que es Mira cajas Aquí Vale Sigamos Sigamos Porque veo Veo más cosas Por coger Vale Ahí podemos poner En el disyuntor Vale De hecho Lo voy a traer Y lo voy a colocar Ya Mira Está escondiendo No voy a coger 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 Aquí ya es aquí Para abrir Joder Solo me dan munición Para el rifle de impulsos Tío Para cortadora No Son unos cabrones Tío Yo que me quiero Es hacer del puñetero Rifle de impulsos Tío Pues yo creo que esto Lo tenemos Los primeros Ya Me voy a llevar Uno de estos A ver 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 No había Nada dentro De la caja No me lo puedo creer O es que ha sido Oblando No es que ha caído Aquí Hay créditos Vale A ver Según el mapa Tengo que ir Para allá Pero aquí he tocado algo Así que Eso que dice A ver Que pone Cargando Trasbordador Vía Ferroviaria De cargamento Esto que es ¿Qué pone aquí? Control de pista Vamos a ver ¿Qué es esto? A ver Que sale Activar Sí Ah vale Eso para darle vueltas A la plataforma Vale Y esto Son dos de pista También Esto Habrá que hacer algo Aquí para darle la vuelta Vale Lo bueno es que no hay enemigos ¿Eh? El objetivo está Abajo Ha dicho De hecho dijo Hamon dijo Que había El hueco del ascensor Me manda para allá Venga vamos El hueco del ascensor Entrando al vacío Entrando al vacío ¿Por aquí? A ver Vale Vale Aquí tengo oxígeno Voy a coger un poco Por si acaso Que más o menos Voy bien Bueno Ya viene a tocarme La nariz Los bichos estos A ver Busquemos un sitio Para dispararles A ver Vale Ese le han volado ya A los tentáculos Todavía sigue disparándome Fuera Ese está muerto ya El siguiente Que estaba por aquí A ver Ida condenado Que te he visto Mierda Se ha oculto ahí Ahí Vale Muerto Venga Coge eso Entreditos Vale Y donde estaba el primero Este me ha dejado algo también ¿No? Si Bien Energía plasma Ya era hora De medir ahí Energía plasma Recarga oxígeno Bien Vale Sube ahí Sube 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 Aquí hay que explorar Voy seco de recursos Y estoy viendo lucecitas verdes Y cuando veo lucecitas verdes Quiere decir que hay cositas Para coger Mira Eso tiene pinta De ser bueno Lucecita morada Es bueno De reír De welker ¿Qué es eso tío? Bueno Un tristan de estos Muévete Es más difícil Que me den en el aire Me carga Venga A ver dónde está nuestro amigo A este Lo vamos a esquivar así El otro va Tendrá que saltar Venga Salta O sea que le ha pillado ahí Bueno Pues como se ha quedado pillado Vamos a ir a por el otro ¿Dónde está nuestro amiguete? A ver Vale Ya está No Este todavía no ha caído Vale Ahora Date prisa Eh Si no Todavía no ha caído este A ver Que se me ha quedado enganchado el bicho Me cago en la leche Rápido Por oxígeno Tranqui Tranqui Isaac 9 Verás como Verás como la cago Verás como la cago 5 4 3 2 Uff Por los pelos Por los pelos O sea Me queda enganchado el bicho Como pegado Tío A ver ¿Dónde está? Puñetero nanito Ahí está Bien Madre la campeón Fuera Fuera Pógelo Mira aquí tengo oxígeno Me carga Por si acaso Bien Vale Más enemigos Vale No veo No A ver Provemos bien Haciendo un poquito Un poquito Para arriba No veo nada Pues yo creo que ya Ni objetos para coger Ni nada El escenario es muy grande Pero para coger cositas Pocas Vale Veo algún explosivo Que podría haber hecho Mano de él Mal hecho por mi parte Pero bueno Venga Coge otro poquito Un poquito de oxígeno Vale Es por aquí El buco del ascensor Por aquí abajo Me tengo que meter Mira ¿Dónde está la caja que he visto? Ahí Ahí ¿no? Eso es Venga baja 10 Vale Venga Tomamos Eh ¿Puedo bajar? Vale Y ahora ¿cómo entro? Uff Mira No sé si va a resultar esto Mira Hay que recargar oxígeno Venga Que no quiero tonterías ¿Eh? Con el oxígeno Vamos A ver No nos volvamos muy locos Sube, 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 sube Que el oxígeno está por aquí Aquí Vale Bueno Muy bien Si ir vamos bien ¿No? A ver Espérate Vale Por aquí Sí Vale ¿Y cómo sabe esto? Mira Ahí hay algo para coger Oxígeno Bien Vale Por ahí no hay nada Tengo que seguir bajando entonces Madre mía Tío Eh No te vuelvas loco Aisha Baja Dibujar echando leche Es un este de oxígeno ¿Eh? Saliendo de gravedad Cielo Bien Saliendo del vacío Vale Cubierto de ingeniería Recordad que en la cubierta de ingeniería Hay una sala autopsia Para la misión secundaria De Nikon ¿Qué ha sido eso tío? Vale Autorización confirmada Autorización Debitos Energía plasma Más energía plasma Muy bien Y ya está No hay nada más ¿No? No Tira un poquito con la cartadora Parece una especie de masa Muy extraña Vale 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 ¿Es por aquí? Correcto Hay que defender a otro Vale Vale Que tengo 120 tiros Posición orbital Posición orbital En peligro Corregir trayectoria De inmediato Posición orbital Vale Vale Busca la habitación de autopsias En ingeniería A ver si me dice el mapa Algo Estación de monorraíl Autopsia ¿Dónde será? Bueno Hay que explorar el mapa O sea que Vale La misión es por el otro lado ¿No? Vale Pero yo lo que quiero ver ¿Qué es esto de aquí? Estación de monorraíl Vamos a desbloquearla Vamos a conciliar un poco A ver Esto es Anular el bloqueo de la estación Vale Perfecto ¿Hay algo para coger? La estación ya es accesible Gracias por la espera Bueno Pues lo hemos desbloqueado Oye por cierto Aquí no he mirado ¿Hay algo por ahí? Por los túneles Venga Vale Un registro de ingeniería Informa Jacob Dembel Ingeniero jefe en funciones La hostia No me creo que mi jefe haya muerto Esto es un caos Desde que el capitán murió Aquí están todos desquiciados Creíamos que los disturbios Eran lo peor Hasta que esas cosas Salieron de los respiraderos Sus caras Comía con ellos Eran amigos de Liz Exparejas Y de repente Los motores se fastidian El principal se ahoga Y perdemos combustible Ni puta idea De por qué Me llevo a Danvers Al depósito de combustible A arreglarlo Si el equipo no está centrado Se vendrá abajo Cambio y corto Vale Vamos a ver Toquemos aquí Informe de diálogo Nos vemos en la sala de control ¿Novedades con los motores? Si Pero no tiene sentido No tienen combustible La centrifugadora está desconectada Estamos anclados a 4 trillones de toneladas Sin los motores Nos arrastra hacia el planeta Puedes hacerlo solo Claro Arreglar la centrifugadora Que el combustible fluya Y después reiniciarlo todo Pero tú tendrás que estabilizar La órbita de este Te espero Ve lo más rápido que puedas Le abastece los motores Sur, norte Bueno, hay que hacer varias cosas Eh... A ver ¿Cuánto dinero tengo? Nudos alimentarios, nada A ver Mira, de estos ¿Esto qué es? Ah, un depósito de oxígeno Se puede vender también Lo había cogido Pues sí, lo voy a vender, tío ¿Se puede vender? Sí Vale De estos voy a vender uno también Voy a llevar uno Me vale Y ya está Vale Atención en comprar Hay cosas nuevas ¿Esto qué es? Mejora de la cortadora de plasma Acumulador de calor Lleve esta parte al banco Para ampliar la ruta de mejora Y obtener acceso a una mejora especial 11.000, vale, tío ¿Y esto? Mejora el rifle No, no Mejora la cortadora Sí Bien 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 Vale Ahora solo necesito un banco Venga Eh ¿Eso qué es? Que se mueve solo ¿Se mueve solo? ¿Buguear? Es por aquí, ¿verdad? No Me manda primero aquí Preparación A ver ¿Qué tenemos? Taquilla Créditos Y más créditos ¿Qué es eso? Eso no Eso ¿No lo puedo coger? ¡Cierra trituradora! ¡Uh! ¡Uh! Sierra trituradora, tío ¿Pero qué es esto, tío? Vale, con esto la voy a gozar Con esto es que la voy a gozar Pero bien Pero fuerte además Vale Por aquí no hay nada, ¿no? Todos estos bichos Me iría a ver A hacer los cachos No se ha que vengan Con el Cuñetero PGS Mantarraya Como se llame En el demonio Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Cuchillas de sierra Toma Una sierra Tóntale las patitas Al ver Por este Oh, de mano de santo, eh Mano de santo Para estos sinvergüenzas, tío El vano Vale Cortador de plasma Gráfico de mejores ampliado Haré una nueva habilidad especial accesible Y se ha recuperado un nodo Bien La habilidad especial, ¿cuál es? A ver ¿Será eso que pone S1? S2 Aumenta considerablemente la capacidad de munición Me gusta esto S1 Acumulador de calor Cada disparo provoca daño con el tiempo Vamos a meter el nodo aquí Por su día A por la de la capacidad Bien Perfectísimo Vale A ver ¿Cómo vamos, chavales? Vale Cerrar Cerrar círculo ¿Por dónde? Por aquí Por aquí Por aquí ¿Eh? Vamos a gastar un poquito del rifle Es que tengo mucha munición del rifle, tío El bicho se ha ido para allá Para llevarme a una trampa, quizá Anda, mira que tengo Mira lo que tengo aquí A ver A ver, ¿quién quiere el premio especial con aquí? ¿Tú? ¿Lo quieres tú? Toma, premio Préditos Ah, vale Recuerdo esta zona, tío Recuerdo esta zona, tío Tenemos que montarnos aquí Reservas de combustible Los congolfos ¿Dónde estáis sin vergüenzas? Mira ¿No llegas a cogerlo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? joder el campeón a cortar las uñitas hostia que tengo todo por detrás como contra la cuchilla fantástico tío fantástico ya el próximo le meto un pepidazo a ver quién es el listo quién es el listo un registro sonoro bueno, eso ahí a ver vale, así es suficiente cogele el registro sonoro jefe, última válvula arreglada informe de progreso Jacob Tempel los problemas de los motores no son por una avería alguien ha cortado los tubos de combustible del motor principal y destrozado las válvulas hemos perdido una hora arreglándolas ahora hay que reiniciar la estación de repostaje sur pero algún gilipollas cortó la electricidad y bloqueó el disjunto los motores nos vamos a estrellar en el planeta pronto ¿qué hacemos? alguien tendrá una tarjeta de acceso de sobra ve a ver si espera, oye que son no me vamos vale mira a hacer puñetas mira, suelta cuchillas vale y esto es gestión de tarjeta de estación de combustible necesario no la tengo muy bien si no os importa me llevo esto primero que venga va a tener premio especial ¿dónde vas tú, Tristan? ¿te quieres escapar o qué? vamos a tirar un poquito te vi vale mira, hay algo que brilla más créditos sin energía genial eso que brilla que es no, no lo puedo coger me llevo esto la tarjeta de estación del combustible genial ya puedo cuchillitas cuchillitas que me encantan las cuchillas daniel tendrán gracias a Dios después del puente pensábamos que me alegra decepcionarte me he atrincherado en el núcleo informático los oigo creo que no saben que estoy aquí a esa que he localizado tu DR estás sin ingeniería ¿no? me concederé privilegios de administrador quizá pueda ayudarte vale registrando tarjeta de seguridad bien abre a ver autorización confirmada muy bien dame algo cuchillas bien eso viene bien este es el disyuntor para operar aquí tengo un logo ¿no? bien pues lo llevo no hay nada más interesante ¿no? a ver luces soporte vital estación de reportaje vamos a quitar las luces uuuh 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 espérate pongo las luces y prefiero ir así pero con luz vale he visto que había oxígeno por ahí para coger vale ¿por dónde es? para arriba venga recarga bien ¿por dónde es? por aquí como me he pasado por aquí más o menos he limpiado ¿eh? no, no más o menos no esto no lo había limpiado vale avanza ¿para dónde ahora? para acá vale esto hay que activarlo con eso es lo bastante lo muevo ahora secuencia de repostaje activada combustible adicional necesario para reiniciar el motor ¿eso qué demonios es? ah uno de estos medio y sale y sale ese golfo estate quieto estate quieto condenado venga tranquilo ahí está ¿por dónde era? ¿por dónde era? por aquí ¿tú también? coge oxígeno bien ¿ha caído? bien vale vamos a entrar aquí vale eso soporte vital vale bien ahora estamos a curas el soporte vital le tenemos vale por ahí hay que volver sobre esos pasos enemigos no hay vale vale ahora que enemigos no hay vamos a echar un vistazo al mapa a ver si por aquí veo algo interesante no oxígeno venga ponme de vuelta espérate es que he hecho una tontería total ya no necesito eso ah que está bloqueado no me deja ah pues tenemos que ir a oscuras prefiero ir a oscuras no 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 soporte vital claro eso tiene que estar ahí porque está cargando combustible vale prefiero ir a oscuras atentos ahora eh se me puede liar pero bien no a ver a ver a ver a ver a ver ¿qué pasa? se me ha ido tío Fuera Troce de bichos ahí, pegado Ahora me van a aparecer aquí 800.000 Atentos, ¿eh? Aquí vamos a la sierra Que los que se me van a echar encima Puede ser una gran aliada ¿Para dónde es? Por aquí Depacito Y atentos Ya viene Hombre, no está miro, al de la cola Te dice que tengo que cortar la cola con la gota Eso es Y suelta botiquín, como Dios manda ¿Alguien más quiere un poquito de sierra? Venga, a ver, ¿quién quiere un pepinazo? Cuenta conmigo Dejalo ahí ¿Dónde está? Los dos motores están arriba de este fin Suficiente combustible para activar el motor principal Bien Vale, tengo una lectura del combustible Solo queda un cuarto Debería avanzar Tengo que poner la cinticubadora en marcha antes de reivindicar Salen chispare ahí Ahí hay uno, eh Mira Sinvergüenza, me quería pillar por la espalda No sé por qué me ha dado por darme la vuelta, tío El golfo Venga, venga, ven Tú vas muy rápido, eh Tú vas muy rápido, me parece a mí Acortad Eso es Este puede arrancar una garra guaco Esto no sé si Próximo que venga el empalo Con la garra de este A ver Ahora no viene ahí, claro Mira Un manta de estos Que es un cabrón Toma Toma No te vayas, no te vayas Sin alguna No te vayas, no te vayas Este me levanta a todos Ya está Bien Hay que activar la centrifugadora Que sería Por ese pasillo de ahí Bueno Está la cosa tranquila Parece, ¿no? A ver Vamos a mirar si tengo por aquí en el mapa Un banco Vale Instracción de monorail Ahí tengo tienda Nada Vale Bueno, pues vamos a dejar aquí el capítulo, chicos Aprovechando que es una zona que es Semi-tranquila Creo Porque se está abriendo por ahí una puerta Pero bueno Parece que no viene nadie Vamos a hacer un guardado Y despedimos el capítulo Pues nada más, amigos Me está encantando este video space Ya el original me gustó mucho Y este remake lo está abordando Lo está abordando Por mi parte nada más Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Os mando un saludo Cuidaros mucho Y despedimos